Los accidentes laborales en el sector construcción son casi nulos debido a la implementación de mecanismos de seguimiento y seguridad en los planteles. Gracias al trabajo que hemos hecho en conjunto con el Ministerio del Trabajo, la Oficina de Seguridad, Higiene y Ocupacional, hemos logrado disminuir los accidentes de trabajo en los planteles de construcción. En cada proyecto estamos formando la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene. ¿Cuál es la intención? Prevenir el accidente. Y la prevención de accidentes nos ha llevado a grandes avances. Hoy en día no tenemos accidentes como antes. Hay accidentes leves, pero no accidentes graves porque hay una Comisión de Seguridad y Higiene, ellos andan revisando que el andamio quede bien armado, que el trabajador ande con su arnés, que el trabajador ande su equipo de trabajo, que ande su protección de guantes, cascos, gafas. O sea, hoy se ha avanzado mucho. Con la Ley de Seguridad y Higiene hemos tenido bastante avance. Muertes laborales hemos disminuido. Lo que sí nos ha preocupado es que el obrero ahora camina en moto y hemos perdido bastante compañeros en accidentes de tránsito por las motos. En cuanto a la afiliación al Seguro Social, el sindicalista asegura que hay avances significativos en cuanto a la cobertura de los obreros. Hasta hoy hemos tenido el avance en la afiliación. Los años anteriores tuvimos una disminución de un 20, 40% de afiliación. Hoy en día hemos avanzado. Hayan visto las estadísticas, hemos avanzado bastante. Y la preocupación nuestra siempre es que el obrero pague su seguridad social porque cuando él llega a 60 años no hay quien le dé de comer porque ahora ni los hijos se hacen cargo de los padres. Entonces nos preocupamos porque la seguridad social se cumpla con el trabajador, incluso con las empresas subcontratistas que han salido y han emergido una gran cantidad de subcontratistas que no cumplen. No cumplen con la seguridad social, no cumplen con el IR y esa gente evade impuestos, evade seguridad, pero ahora los estamos haciendo pagar a través de sus empresas contratantes. Marcos Medina, Noticias 12.